Sí, oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en que podemos escuchar Tu Palabra. Sabemos que el propósito, Señor, por el cual estamos acá, como iglesia, iglesia local, es poder crecer en pleno conocimiento de Tu voluntad, Señor, con el propósito de poder transmitir Tu Evangelio, de poder predicar, de poder crecer, Señor, con la idea, Señor, de que Tu Evangelio sea el que transforme los corazones. Por eso te damos gracias por este espacio, por este privilegio que tenemos de poder en esta escuela bíblica poder cada uno, Señor, aportar de lo que Vos nos mostrás, Señor. Por eso te pedimos que en este día nos guíes, que preparen nuestro corazón y nuestra mente, nuestros oídos espirituales, para poder entender la intencionalidad de las Escrituras, Señor. Por eso te bendecimos y te damos gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros la semana pasada habíamos arrancado ya con una nueva serie titulada Teología Bíblica. Teología Bíblica. Y bueno, la Teología Bíblica, como bien decía Sebastián la semana pasada, primero, el concepto de teología significa, en pocas palabras, como dice la palabra en sí misma, conocimiento de Dios. Así que la teología es conocer a Dios. Todo el mundo tiene una teología en su mente. Todo el mundo tiene un concepto de Dios en su mente. Y eso va a depender de lo que conozca o no conozca de Dios. Nosotros escuchamos la palabra, por ahí, teología sistemática. A veces nos suena un poco más familiar. Esa es una de las acepciones de la teología, una de las disciplinas de la teología en sí. La teología sistemática significa sistematizar un tema específico en un solo, no me gusta la página, puede ser, en donde, un ejemplo puede ser la teología de la justificación. Entonces lo que se hace es sistematizar los temas, donde se habla la justificación a la Biblia. Se sistematiza y se pone todo en un solo, en una sola idea, en un solo concepto. Y así hay un montón. Teología del hombre, que dice la Biblia sobre los ángeles, que dice la Biblia sobre la familia. Esto es todo teología sistemática. Pero nosotros vamos a arrancar una serie este año, de hecho arrancamos la semana pasada, con la teología bíblica. ¿Y qué es esto? La teología bíblica es abordar también el conocimiento de Dios desde la Biblia, desde un punto de vista más progresivo. Vemos que a lo largo de toda la historia Dios se ha revelado a las personas, pero las personas tenían también su cosmovisión, podríamos decir, su cosmología, muy limitada. O sea, no el mismo concepto que tenían de Dios, por ejemplo, Job, del concepto que tenía de Dios tal vez el apóstol Pablo. Entonces, a medida que el universo y la historia fue avanzando, cada uno fue creciendo en el conocimiento distinto que tenía de Dios. Y esto es lo importante de entender esto, porque de alguna manera u otra, esto nos va a ayudar a entender cuál es la intencionalidad de cada autor. De pronto, si yo abordo las escrituras así de la nada, y quiero comprender, sin siquiera detenerme un poquito en lo que los autoridades primarios han estado pensando, probablemente caiga en el error de agarrar las escrituras y darle la intencionalidad que por ahí no lo tiene. Entonces, este ejercicio que vamos a arrancar este año va a ser un desafío para todos nosotros, donde vamos a intentar escarbar un poquito, como apuntar la mira hacia el objetivo más preciso, que es la intención que el autor le ha querido dar a las escrituras, inspirado por Dios. Y quisiera que veamos un ejemplo en esta mañana respecto a esta necesidad que tenemos nosotros como iglesia, iglesia del siglo XXI, de poder acercarnos a la intencionalidad del autor. Anoche pensando en este ejemplo, se me ocurrió pensar en nuestro amigo y hermano Mauro, que viene de Uruguay, y imaginemos por un momento esta situación, que Mauro nos invita a todos allá, para Uruguay, no para allá. En un momento dado, específico, nosotros tomamos la decisión, se acerca el mediodía, y decimos, bueno, que era bueno comer. Bueno, mira, ¿qué va a decir este pibe? Vamos a comer algo, vamos a un carrito. Entonces, uno de nosotros se acerca a un carrito, allá en Uruguay, y se pide un pancho. Creo que Mauro sabe aprender la cosa. Entonces, bueno, estamos con hambre, hay un carrito, y nos pedimos un pancho. Inmediatamente, lo que se le viene a la mente, al hombre, al uruguayo, que tiene en el carrito, es esta persona, definitivamente, no es de Uruguay. No es de él. ¿Se imaginan por qué? Si yo me acerco al carrito y pido un pancho, ¿cómo? En Uruguay, dicen acá, no se dice pancho. Tal cual. Entonces, ¿quién probablemente me dé el muchacho? Me dé una salchicha sola. Entonces, ¿entendió o no entendió el mensaje del uruguayo? Para nada, ¿no? No entendió el mensaje. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? El lenguaje, dice la hermana. El problema es el lenguaje. Pero, ¿no hablamos el mismo idioma en Uruguay? Los modismos no son iguales, dicen. El significado que cenarán las palabras no son lo mismo. ¿Ven? ¿Qué otra cosa se les ocurre? La idiosincrasia, dice el hermano acá adelante. ¿Qué otra cosa? El conocimiento del territorio es otro factor fundamental. Evidentemente, esta persona que trabajaba allá en Uruguay, no estaba entendiendo mi intencionalidad. ¿Por qué? Porque el problema de quién era, ¿del hombre o mío? Mío. Porque yo no estaba conociendo, como dijeron ustedes, el lenguaje. No estaba conociendo el territorio donde yo estaba yendo. Entonces, lo que estaba percibiendo esta persona era un mensaje totalmente distinto al que yo quería dar. Entonces, fíjense la distancia que hay. ¿Cuánto tiempo tenemos en autos hasta Uruguay? ¿Nueve horas? ¿En autos hasta Uruguay? ¿Sí? Bueno. Listo. Seis horas. Van a doscientos. Ciento sesenta. Más tranqui nueve. Bien. Bien. Yo me quedo con Mauro porque es más cuidadoso. ¿Cómo? Depende del vehículo. ¿Verdad? ¿Cómo? Ahí tenés diferencia también, ¿o no? Hay problemas de lenguaje también ahí, me parece. Tenés madre e hijo. Ah, ahí está. Ahí tenés otra cosa. Aprieta más al acelerador. Entonces, evidentemente, vemos que en una distancia tan corta como seis horas que tenemos, hablando un mismo idioma, porque con Uruguay hablamos el mismo idioma, así todo, si no conocemos la cultura o lo que ellos, sus maneras de pensar, su idiosincrasia, como decían ustedes, puede que el mensaje se interprete distinto. Ese es el punto al que quiero llegar. Y es interesante pensar cómo sería, en este caso, si abordamos las escrituras, entonces. ¿Entienden la idea, más o menos? Mil quinientos años antes de Cristo. De distancia. No hay seis o nueve horas, dependiendo del acelerador, hasta Uruguay. Mucho más lejos la distancia que tenemos, ¿no? De hecho, con Uruguay, y el ejemplo que dimos del Pancho, porque allá, en Uruguay, a lo que nosotros decimos el hot dog o el Pancho, ellos le dicen, Pancho con pan. Pancho al pan. Pancho al pan, le dicen. Entonces, ellos le dicen, Pancho al pan, para que ellos entiendan que vos querés un Pancho. Y tenemos una distancia de nada con Uruguay, el mismo tiempo, somos contemporáneos. Pero ahora, imaginen ustedes, si nosotros queremos abordar la palabra de Dios, escrita en mil quinientos años antes de Cristo, cuarenta autores distintos, en un contexto mucho más lejos, lo que se conoce como el cercano oriente. ¿Verdad? El cercano oriente comprende lo que es Palestina, Palestina, Egipto, Irak, Irán, toda esta zona, ¿no? Y el lejano oriente, bueno, tenemos lo que es Japón, China, Rusia. Pero el contexto bíblico, lo cual nosotros abordamos cada vez que llegamos a las escrituras, es precisamente lo que se conoce como el antiguo, porque es algo antiguo, cercano oriente. Entonces, el desafío para este año y nosotros es poder abordar las escrituras intentando, lo que vimos recién con Uruguay, el ejemplo de Uruguay, de entender un poco la cultura, la cosmología, por decirlo de alguna manera también, ese conocimiento del universo que tenían en aquel tiempo, y lo que ellos querían, o la intencionalidad que ellos tenían, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender y ser más certeros cuál era la intención del autor. Porque si de pronto agarramos las escrituras y leemos así nomás, podemos caer en el error, ¿verdad? O no ser tan precisos. Así que vamos a comenzar con el contexto histórico del antiguo, cercano oriente, para poder entender un poco lo que vimos la semana pasada también respecto a Génesis 1. No, porque para ver la teología bíblica, como dijimos antes, este concepto de comenzar como Dios se ha revelado del Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a tener que pensar del principio. Y para empezar del principio sería bueno también que podamos ver cuál es el contexto histórico de aquel lugar. ¿Qué pensaban en aquel tiempo respecto a la creación? ¿Qué pensaban en aquel tiempo respecto al universo? Así que ahora vamos a comenzar a pensar qué pensaban en aquel tiempo en el antiguo, cercano oriente, los egipcios. Y vamos a ver la primera placa. En donde, según pensaban ellos, ellos pensaban que, a ver si les suena, el dios Sol, el dios Ra, lo que hace es querer descansar en un momento, esto es la creación, en un momento dado para él descansar, hace surgir lo seco de lo mojado. De todo un mundo lleno de mar, cuenta la historia, según la cosmología egipcia, de que Ra ha decidido, en un momento dado, no sé si se ven las imágenes, ahí están, acá no las llevo a ver, por eso no sabía si estaban. Vemos ahí en la imagen lo que se conoce como la colina primigenia. Es la primera colina, según los egipcios, en el antiguo cercano oriente, que se ha generado en un mundo de caos. Porque ellos pensaban que el mar representaba el caos. Entonces, ¿qué piensan los egipcios? Que el dios Sol, el dios Ra, en un momento dado, quiso descansar y crear lo seco de lo mojado. Y vemos tres ideas que hay respecto a esta colina primigenia o la primera tierra que se ha creado en el mundo. Tienen esa formita muy parecida a lo que vemos en Génesis también. Me olvidé el nombre. El Siburat, muy bien ahí. Es el Siburat. Y bueno, en fin, tenemos ahí como una pirámide y una tierra. Entonces, cuenta la historia que Amor Ra hizo descansar. Y la palabra descansar es muy parecida a la palabra que vemos en el final de la creación, Génesis, que en el séptimo día Dios, ¿qué hizo? ¿Y qué significa descansar? ¿Alguno se acuerda? Muy bien, gobernar, sentarse en el trono. Entonces, Ra tiene la misma idea, el mismo concepto de querer gobernar la tierra y hace aparecerlo seco en un mundo de caos. Y aparece ahí eso. En el que sigue, en la plaga que sigue, podemos ver el concepto que tenían ellos respecto al mundo, al universo, mejor dicho. No se puede ver acá en la pantallita, ¿no? Bueno, entonces podemos ver ahí el universo. ¿Ven que hay una chica que pareciera que estuviera no sé, haciendo como una carpita? ¿Sí? Y si ven adentro de la chica como si tuviera tatuajes, hay un montón que ven ahí, no sé si llegan a ver. Estrellitas, ¿no? Es esta idea que tenían los egipcios de que la tierra, arriba de la altura, por encima de la tierra, había como una cúpula, los egipcios le llaman Raqia, o los cielos. Los cielos eran así. Estaba todos los cielos, había una cúpula que rodeaba todos los cielos y arriba de la cúpula llegan a ver qué hay. arriba de la chica. Son como unos barquitos egipcios, ¿no? ¿Por qué será que hay barquitos? El mar. Entonces, vemos que los antiguos egipcios pensaban que arriba de los cielos había agua, ¿no? Entonces, arriba donde está el barquito podemos ver justamente que está el dios Sol que está yendo por el barco de un lado y termina del otro, ¿no? Haciendo las veces como que sale el sol y se pone. Entonces, el concepto que tenían los egipcios antiguos era que arriba había agua y abajo también. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos el Génesis? ¿Qué hizo Dios? ¿Separó las aguas de las aguas? Ahora vamos a estar viendo cuál es la intencionalidad del autor inspirado por Dios al querer explicar el Génesis 1. Vemos que en principio los egipcios estaban pensando lo mismo. Entonces, hay agua arriba, la chica que está acostada, o el chico que está ahí acostado, abajo también hay agua. Entonces, como en este ciclo acuático, sube, baja y el sol vuelve a subir. Veamos ahora el siguiente ejemplo de otra civilización. La idea no es quedarnos con esto, ¿no? Pero... Vemos la cosmología de lo que el concepto que tenían en la antigüedad del universo, los babilonios. Ahí tenemos a Tiamat y a Marduk. Tiamat es la diosa del mar y el mar representa para los babilonios antiguos el caos. Entonces, aparece Marduk a traer la salvación y pelea contra la diosa Tiamat y le gana la parte del medio y separa las aguas de las aguas igual, la misma idea, la misma idea. Y Marduk hace que salga lo seco de lo mojado, igual que los egipcios. ¿Y cuál era el concepto que tenían ellos del universo? En la placa que sigue podemos verlo. Eso es un hallazgo arqueológico donde ahí se puede ver qué idea tenían ellos del universo en general. En el que sigue está un poquito más detallado con dibujitos. Esta es una tierra plana, digamos. Ellos eran terraplanistas los babilonios. Como muchas personas hoy en el siglo XXI tienen el mismo pensamiento que los babilonios en el siglo XXI. vemos que la tierra era plana y ven que tiene en la imagen que está a la izquierda como celestito un círculo celeste. Si lo llegan a ver. Ahí. Muy bien. Agua. Ellos tenían la idea de que la tierra era plana y había agua arriba, agua abajo. O sea, estaba rodeado de agua la tierra. Y esto obviamente es una cuestión lógica de pensar en esto precisamente porque cuando llueve ¿de dónde cae el agua? Se va a decir la semana pasada. Cae arriba. Entonces tenían la idea de que la raquea como dicen los egipcios o la púpula se abría y caía al agua del cielo y después se cerraba y el sol iba y venía. ¿No? Constantemente. Esa es la idea antigua. No sé si hay algo más en la plaga que sigue. Bueno, vamos ahora a la cosmología hebrea donde vamos a estar observando qué es lo que pensaban que era el propósito por el cual llegamos acá. Recuerdan que decíamos que para entender cuál es la intencionalidad del autor también necesitamos ver un poco el contexto histórico, cultural en aquel tiempo. Y nosotros llegamos a cuál es el contexto cultural en el antiguo cercano a Diente vivimos de dos culturas distintas Egipcia y Babilonia y ahora vamos a ver qué pensaban los hebreos y vamos a ver que no es muy distinto el pensamiento de Israel que vamos a estar oyendo respecto a los otros. ¿Con qué propósito? Ahora lo vamos a decir. Pero fíjense que los hebreos pensaban que el universo estaba dividido en tres partes. los cielos ¿qué más? La tierra y después debajo de la tierra que está el infierno dice acá la hermana y debajo del infierno ¿qué hay? Aguas. Muy bien. En la misma idea el mismo concepto que tenían en los antiguos es cielo ahora vamos a ver qué hay en el cielo la tierra que hay en la tierra y qué hay debajo de la tierra. Entonces vemos un versículo ahí en Génesis 49.25 dice pero el Dios de tu padre el cual te ayudará por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos ¿de dónde? De arriba. Vemos ahí el principio con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Éxodo 24 dice no te harás imagen ni ninguna se me cansa de cosa alguna que esté en dónde ni abajo en la ni en las aguas debajo muy bien de la tierra ¿ven? Otra vez la misma idea el mismo principio es la cosmología que tenían en aquel tiempo los hebreos no muy distinta a la que tenían las otras culturas y ahí se va a empezar a complicar yo no sé si ustedes vieron un programa History Channel que se llama La Biblia Prohibida ¿alguno vio de ese programa? ¿no? Bueno, son varios si pueden verlo son varios historiadores un católico creo un protestante que justamente quieren tirar por debajo la veracidad de las escrituras porque dicen que las escrituras son una copia de todas las antiguas civilizaciones ¿ven? entonces digo bueno si ustedes se ponen a fijar ¿qué tan real esto? y tiene sentido porque si nosotros pensamos que la Biblia es un libro que nos enseña ciencia podemos caer en un montón de de errores de interpretación la semana pasada Seba nos estuvo compartiendo y acompañando en meditar en que probablemente el propósito por el cual fue escrito de nuestro génesis no necesariamente tiene que ver con una cuestión creacionista probablemente el autor la intención del autor es usar lo que tiene al alcance el avance de la tecnología que tiene al alcance para dar un mensaje específico ¿cuál sería el mensaje específico unir el cielo y la tierra muy bien siempre vemos a Dios tomando la iniciativa constantemente de preparar los espacios de preparar un escenario donde Dios pueda recrearse con el hombre pero antes de seguir con esta parte veamos en la que sigue en la que sigue ¿qué concepto tenían vemos en la Biblia del cielo de la tierra y debajo de la tierra fíjense que dice aleluya dice este salmo alabada del señor desde los cielos alabada de las alturas alabada de los cielos de los cielos y que cosa dice ya a ver y las aguas que están sobre los cielos ¿ven? ahora la pregunta del millón nosotros que somos cristianos del siglo XXI que entendemos como viene la ciencia que tenemos acceso a otro tipo de cultura el avance tecnológico ¿es lógico pensar que hay agua arriba de los cielos? ¿hoy creemos que hay agua arriba de los cielos? las nubes podrían ser exactos son las nubes ¿no? o sea están los cielos y arriba ¿qué hay? aguas no hay sabemos estrellas bien ¿no? o sea muy bien como dice hermana ellos pensaban que había agua por la lluvia ¿cuál es el mensaje que quería dar el autor con este salmo entonces? si lo leemos así aleluya dice alabada del señor de los cielos alabada de las alturas alabada de los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos ¿qué quiere decir con eso? exacto ese es el mensaje que quiere dar el salmista como insariana que toda la creación que todo el universo porque el concepto que tienen ellos es el universo cielo tierra debajo de la tierra y las aguas que están debajo de la tierra sino que toda la creación que todo el universo alabada del señor no está diciendo no está dando un mensaje científico no está queriendo decir el salmista bueno arriba de los cielos hay agua debajo de la tierra también hay agua sino que el mensaje el simbolismo por detrás es ese es todo el universo y el concepto que ellos tienen en el universo alabe al señor veamos el mensaje este dice del señor ahora vamos con la tierra del segundo nivel del señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los exacto sobre los mares y la afirmó y la asentó sobre los ríos que idea tenían ellos también igual que los babilonios y los egipcios que la tierra estaba fundada sobre mar ven ellos pensan que el universo estaba sobre el mar lo mismo que la pregunta anterior ¿será que la idea del salmista era dar un mensaje de carácter científico? no porque hoy sabemos que la tierra no está sobre un mar el universo no está sobre un mar el universo no sobre la tierra sino que está nombrando ¿qué cosa podemos decir ahí? dice del señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos ¿qué está queriendo decir? ese es el mensaje Arianna dice es el señor el soberano de todo eso es lo que hay detrás ¿cómo? Dios lo puso ahí Dios es soberano Dios es el que tiene poder Dios es el que tiene autoridad bueno este ejercicio que estamos haciendo ahora es la idea de poder entender la intencionalidad del autor ¿a qué apunta? ¿cuál es el mensaje? por encima de pensar en que en la creación en sí misma porque ellos evidentemente están queriendo comunicar este simbolismo con un propósito específico y nuestro desafío es poder encontrar eso ahora ya vimos el primer nivel el cielo la tierra y ahora veamos debajo de la tierra Salmos 69 1 y 2 salve a Dios porque las aguas me han llegado hasta el alma me he hundido en seno profundo y no hay donde apoyar el pie he llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me cubre no me cubra la corriente de las aguas ni me trague el abismo ni el pozo cierre sobre mí su boca ¿qué hay debajo de la tierra? agua ¿qué dice ahí? abismo ¿verdad? ¿qué más? vamos acá el salmista ¿cómo estaba? feliz contento deprimido angustia ¿ven ahí el simbolismo? para la cosmología babilónica Marduk ¿se acuerdan que habíamos visto que peleaba contra Tamat que era la diosa del mar que representaba ¿qué cosa el mar habíamos dicho? no me acuerdo si lo llamamos es decir el caos ¿recuerdan el Génesis? dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra pero en ese contexto cuando estaba creando dice ¿cómo estaba la tierra? desolada vacía desordenado estaba en un completo caos tal cual a eso apunta no sabemos exactamente si por ahí la intencionalidad del autor era decir cómo fue la creación en sí misma pero sí sabemos con certeza que hay una intencionalidad hay un propósito en esto que es demostrar que Dios es soberano y que controla ¿el qué? el universo el caos separa las aguas de las aguas acomoda el espacio para que el hombre pueda recrearse con Dios entonces vemos acá el salmista como vimos recién que él estaba en lo profundo de los mares debajo de la tierra estaba mal estaba deprimido y buscaba ayuda a aquel que tiene el control y la soberanía de todo y tenemos varios versículos que lo podemos pasar y creo que algunos están en la hojita pero no vamos a ver con el tiempo con el tema que sigue pero ¿cómo? tal cual muy bien la aclaración que hace el mal es una metáfora ya nos escucharon lo que estaba hablando es que en el cielo que esta es otra cosa que a todo aclarar que es un buen punto en el cielo se encuentra ¿quién? según la convención Dios entonces vemos que el salmista está pensando desde la posición de la tierra mirando hacia el cielo diciendo que él se siente está en la tierra pero él se siente como si estuviera en el abismo debajo de la tierra en los mares los mares implicaba justamente el caos la calamidad entonces vemos este mensaje implícito como decía ella de que no está hablando precisamente de algo literal ¿no? ese es el punto que queremos llegar es evidentemente hay un mensaje implícito en cada simbolismo que podamos llegar a ver entonces fíjense vamos a un ejemplo a ver si entre todos podemos pensar en el siguiente simbolismo Dios llama a Moisés se llama a Moisés y le dice que va a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto sale el pueblo de Israel de la tierra de Egipto atrás aparecen los egipcios Dios le dice a Moisés que cosa con la vara que extienda la vara y que abra que cosa el mar rojo ahora pensemos un poquito en la mentalidad y el concepto que ellos tenían del mar caos calamidad todo lo negativo todo lo malo las profundidades entonces imaginen la situación en la que estaba viviendo el pueblo de Israel en donde Dios le estaba dando una respuesta y una solución y le dice a Moisés que abra el mar y como se abre que hace entonces se para Dios a través de Moisés las aguas de las aguas ven y que surge como dice acá hermano la tierra seca ven el simbolismo por detrás entonces el pueblo de Israel mirando al igual que en el principio a un Dios que se para y que tiene el control de todo el control del caos el control de de todo lo que implica lo malo para ellos y lo seco que significa lo seguro entonces vemos a un Dios todopoderoso que controla el caos que se para las aguas de las aguas al igual que en el principio y lleva al pueblo de Israel a lo seco ¿con qué propósito? ¿por qué el pueblo de Israel sale de la tierra de Egipto? ¿para llegar a dónde? en el final a la tierra prometida muy bien ¿y qué hay en la tierra prometida? leche y miel tenemos dos caminos para pensar en esto imaginen ustedes por un momento que el pueblo de Israel empezó bueno tierra prometida leche y miel entonces uno dice ah qué bueno va a haber una cascada donde fluye literalmente leche y un pozo donde sale miel es raro una metáfora hay un simbolismo por detrás ¿qué significa entonces para el antiguo cercano oriente la leche y la miel? prosperidad abundancia ¿qué más? fértil la tierra otra palabra más bienestar bienestar orden muy bien en un contexto donde el pueblo de Israel vivía en caos Dios le estaba dando un lugar donde ellos me iban a encontrar también significa para el pueblo de Israel el placer el disfrute entonces de vivir en un tiempo de esclavitud Dios iba a llevar un tiempo de disfrute de placer y la leche está más ligada a la abundancia entonces Dios lo está llevando a un lugar de deleite de placer de disfrute ¿aún no se acuerda el significado de la palabra de deleite? delicia o sea el mismo patrón que vemos en el inicio de Dios separando las aguas de las aguas haciendo salir lo seco vemos a un Dios otra vez generando esa intencionalidad de llevar al pueblo de Israel sacando del caos haciéndolo pasar por lo seco la seguridad para un espacio donde puedan tener disfrute deleite abundancia ¿en qué cosa? en Dios otra vez Dios mismo tiene esa intención de llevar al pueblo de Israel y al hombre disfrute con él ahí está como dice el hermano es el propósito por el cual fue creado el hombre para tener comunión con Dios ¿qué fue lo que permitió que eso nos siguiera? el pecado ¿no? el hombre toma la propia decisión de buscar su propio deleite su propio disfrute toma del árbol en el que toma la decisión de él satisfacerse a sí mismo él ser su propio gobierno y ahora pensemos en esta misma historia que acabamos de pensar ¿cuál habrá sido el mensaje para los egipcios? ya entendimos que el mensaje para los hebreos es Dios mismo tener el control de caos separando las aguas de las aguas haciendo su filo seco pasando hasta la tierra prometida donde fluye leche y miel para estar ligado con Dios pero ahora pensemos un poquito en el mensaje se me ocurre que hubo un mensaje también para los egipcios ¿o no? ¿cuál habrá sido el impacto para ellos saber que se abrieron las aguas surgió lo seco pasó por Israel y después ¿qué pasó con las aguas? se cerraron control total de Dios de Jehová ahora bien ¿cuál fue el mensaje? rapidito ¿qué piensan? ¿cuál fue el mensaje de los para los egipcios? para los hebreos ya no entendimos ¿y para los egipcios? la calamidad es para ellos dicen acá ¿qué más? el Dios hebreo es superior que cualquier Dios ¿cuál era la cosmología de los egipcios? ¿quién fue el que creó el universo? Ra ¿cómo fue el que lo creó? separando las aguas que se vivimos en la raquia esa chica haciendo así hizo surgirlo lo seco ¿ven? ¿y qué dice Dios? no el Dios de todos los dioses que tiene el poder la autoridad de todo soy yo separó las aguas de las aguas hizo surgir lo seco pasó en su pueblo el pueblo de Dios y los egipcios murieron otro mensaje Dios no es que ha dado un mensaje recién ahora ustedes recuerdan que antes de que sucediera esto ¿qué hubo? las plagas 10 plagas ¿qué mensaje tuvieron los egipcios en ese entonces? que todos los días plagas representaban a cada Dios y que Dios con las plagas demostró que Él es por sobre todos los dioses de Egipto constantemente Dios demostrando su poder su autoridad y generando este espacio para unir como vimos la semana pasada cielo y tierra veamos un texto más busquemos ahora en la Biblia Josué 10.11 vamos a acelerar un poquito a ver qué me parece vamos a leer el versículo 10 primero Josué 10.10 y la idea es que podamos analizar entre todos lo que el pueblo de Israel pensaba en ese momento y lo que entendemos que cuál fue el mensaje el versículo 10.10 y así Jehová los aterrorizó ante Israel el cual los hirió con gran estrago en Gabaón persiéndolos por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Seca y Maceda versículo 11 y sucedió que al ir huyendo ellos delante de Israel por la bajada de Betorón Jehová arrojó sobre ellos grandes piedras desde los cielos hasta Seca y murieron y resultaron más los muertos por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron espada versículo 12 miren esto que esto es muy tremendo y el día que Jehová entregó a los amorreos ante los hijos de Israel Josué habló a Jehová y dijo a vista de todo Israel sol detente en Gabaón y tuvo luna en el valle de Ayalón y el sol ¿qué pasó? ¿y la luna? bien y la pregunta que hacen acá ¿no está Cristo esto en el libro de Yazar o Cacer un libro antiguo que hoy día los judíos interesante y el sol se paró en medio de los cielos dice y no se apresuró a ponerse casi un día entero ahora cristiano en el siglo XXI acá leemos que el sol se paró y la luna también ¿es así realmente que es el sol el que se para? ¿la luna? ¿por qué no? porque es la tierra la que se mueve ¿ven? aquí hizo dar un mensaje el autor de carácter científico quería dar una clase de astronomía otra vez el mismo mensaje de autoridad lo que el narrador en la narrativa podemos ver que es lo que esta persona estaba leyendo nada más ¿ven? estaba viendo eso estaba interpretando que el sol se detuvo la luna se detuvo y nada más entonces vemos que el mensaje por detrás es Dios preparando porque esto es en la tierra prometida estaban luchando el pueblo de Israel con los cananeos ya habían pasado la tierra prometida y Dios luchaba por el pueblo de Israel entonces vemos a un Dios todopoderoso que está cumpliendo con su promesa que sacó el pueblo de Israel de la tierra de Egipto y les iba a dar un espacio donde fluye leche y miel pero antes Dios iba a ganar una batalla que es esta ganar a los cananeos a los seteos a los varios que estaban en la región que hoy es la región de Israel ¿ven ahí la idea? no evidentemente la idea primaria de lo que estamos viendo acá de las escrituras por ahí no es tanto dar una clase de cienciología una clase de astronomía y nada por el estilo sino dar un mensaje específico un mensaje en el que Dios es un Dios todopoderoso un mensaje que a pesar de nuestra debilidad es Dios actuando en favor nuestro para que podamos encontrar satisfacción placer abundancia en el único que encontramos es satisfacción gracias a Dios que envió a su único Hijo para ponerlo por nosotros para que encontremos la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo entonces vayamos a Especio capítulo 2 donde vamos a ver la cosmología de la iglesia primitiva que es la misma que la de hace 1500 años antes de Cristo miren como el apóstol Pablo conecta este poder esta autoridad pero en Cristo y vamos rápido porque bueno ya estamos en hora esto es resabido muchos lo sabemos de memoria a este texto así que vamos a ir cerrando y a leyendo con esta Especio capítulo 2 ah no perdón Filipenses capítulo 2 vamos a leer el versículo 1 dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo si hay alguna exhortación de amor si hay alguna comunión del Espíritu si hay algún aspecto entrañable de misericordia de la tercera edición de la actual versículo 2 completad mi gozo para que sean de un mismo sentir teniendo el mismo amor unánimes teniendo los mismos sentimientos nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria sino con humildad considerando a los unos a los otros como superiores a unos mismos versículo 4 vamos a leer no mirando cada cual por su propio interés sino también por lo de los demás considerad entre ustedes a quien lo que hubo también en Cristo Jesús el cual existiendo en forma de Dios habla de un principio no quiso por usurpación ser igual a Dios sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo otra vez al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también quiso lo exaltó hasta dónde hasta lo sumo ven ahí le dio el hombre el nombre que es sobre todo nombre con qué propósito para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en dónde en los cielos en la tierra y debajo de la tierra ven los tres niveles y qué dice el versículo 11 tal cual toda lengua confíense qué consejo tenía el apóstol Pablo del universo cielo tierra debajo de la tierra y que todo el universo según su cosmología confiese a Cristo como el que tiene el poder y la autoridad ¿está bien? volamos y quitamos pasados Señor damos gracias gracias Padre por este privilegio que tenemos como dijimos al principio de hoy de poder conocerte Señor de esta manera es un privilegio saber que podemos saber más de vos podemos crecer en vos sabiendo que no es una historia de niños tu palabra creo que tu palabra es viva tu palabra es eficaz es tu palabra la que nos conforta es tu palabra la que nos ilumina y nos hace conocer de tu gloria y de tu majestad por eso en este mismo sentir Señor te agradecemos por la posibilidad que tenemos de poder escuchar tu voz le pedimos que durante el día podamos estar atentos Señor a glorificar tu nombre exaltar tu nombre con nuestras lenguas glorificar Señor también a tu hijo Padre y que podamos estar atentos a tu palabra Señor te bendecimos te damos gracias en el nombre de Jesús y que podamos